Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien, pues en esta ocasión vamos a hacer dirección al capítulo número 13 de Fiat Retail, la tercera temporada Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno amigos, vamos a ver, vamos a continuar viendo, no sé si vamos a continuar viendo lo de la historia, oh sí Bueno, recordamos que, bueno, al menos que están cerca de ellos dos morían, lo que más ama se... O sea, aquí no entendemos algo, puesto que no sabemos si realmente Mavis está de viva, o sea, en el capítulo, digamos, en la historia actual Este, Mavis supuestamente era inmortal, pese a eso también murió, bueno, si Mavis amaba también a Zeref, ¿por qué no murió Zeref? O sea, esto es totalmente raro, pero vamos a ver qué onda Yo tuve que hacer de maestro, oh, ahí ese cuento se quedó él, prácticamente fue como que... Con que esto es un gremio, no, no conocía a Zeref Uy, qué mala onda Se pasó de la, se pasó de lanza, eh Pues está muerta Ya no, sí, wow, esto sí está duro, bueno, vamos a continuar viendo el capítulo Bueno, es que ya no se mueve, son las palabras de Zeref No, no entiendo ¿Estás durmiendo? Ah, dormirá por toda la eternidad ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que está muerta? O realmente dormir literal, o sea, está respirando y todo, pero está durmiendo O la mató totalmente Bueno, la murió Bueno, la murió, digo O sea, murió Mavis Una hada horrenda Oh, ahí es donde creó a los Spregan, es de cuate, muy bien Ok, muy bien Híjole Al menos viene Zeref, besó a Mavis y todo Wow Esta fue una historia de amor Eh, verdad que, pues, terrible por lo que pasó, ¿no? Pero vamos a ver qué más No debía amar a nadie Se va a poner a llorar Híjole Sí, hasta ahorita te... Bueno, obviamente, ya no se va a dar cuenta No, sí Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, o sea, ya revivió O sea, ahora la Mavis que apareció ante nosotros está viva Oh No murió como tal, eh Y ahora Ajá ¿Por qué lo llamaron genio? Ajá Oh, se dio cuenta este cuate, eh No Se lo guardó este cuate, eh Y según Hicieron su tumba Muy bien Y le hicieron su tumba ahí A la isla Tengro Prácticamente, sí Aprecha y compañía, claro Segundo maestro de Fiat y Tail Y luego, bueno, ya saben, ¿no? Que creo, Grian Pues ¿Y no? Falleció O... Pero, ¿cómo? ¿Cómo murió este cuate? Unos 30 años más tarde Ajá Fiat y Hair Creando una magia indescriptible Fiat y Hair Algo así Wow Pero si este cuate lo sabía ¿Por qué? Fiat y Hair La magia Infinita Ah Eterna que diga Que claro Sería igual, ¿no? Infinita Ahí está Wow Pero, ¿cómo? Eso está cool Es por eso que lo quiere Zeref A su mecha No Porque es infinito O sea, algo infinito No tiene O sea, ya saben, ¿no? ¿Qué onda? Iván, su hijo La información llegó Álvarez Exactamente Son bastante fuertes Aún así quieren eso Quieren Tienen todo el mundo Oh, Agnolog Es muy probable Wow El soundtrack De Fiat y Hictane Me gusta, ¿eh? Es que esta Agnologia Es Es un Dragon Slayer Bastante fuerte Mucho más fuerte Y tiene la capacidad De transformarse En un dragón Tiene lógica Claro Hasta para mí Tiene lógica ¿No será que el que use Fiat y Hictane Y que sería el caos O sea, eso tiene miedo Ah, tiene sentido O sea Si lo pueden activar No hay ningún problema Acabaría con ello Segurísimo Pero no saben O sea, no saben Si lo van a poder controlar Ese gran poder Imagínense Es algo infinito Amar a alguien Es su crimen Bueno Al menos Así les Es bueno en eso Nadie se lo imaginaba Es que Al menos ¿Quién iba a imaginárselo Salir de Gassil? Si Bueno Si, nadie me la va a odiar Ni nada de eso Claro está Amigos Amigos En verdad La de Tate Lo quería hacer Reacción Porque está muy bueno Vamos a intentar Hacer el capítulo 2 Y el capítulo 3 Quizá en mi canal secundario Para que no No tenga problemas Y voy a tratar Y voy a tratar de subir El capítulo 1 Así cortado No va a durar 45 Sino a lo mucho Unos 30 O 25 Minutos Al hombre que ama Wow Cuando se encuentren Estos dos Vencer a Zeref Es bastante Canejo No Si Si lo puede derrotar O es que Natsu Para eso está mi brazo derecho Es por eso que siempre De hecho Esto ya lo habían dicho ¿No? Y nos había llamado Atención Algunos capítulos Que Natsu Siempre se agarraba El brazo derecho Lo hizo muy pequeño Wow No No lo va a hacer Si Uh Ahí está Randy Mari Ok Ok Muy bien Ok Muy bien Ok Aprobo Obviamente A todos Vamos Vamos Uh Lo va a aplastar Antes Ah no Oh Wow Si que Wow Esta brand Dices Pero que ¿Cuál es el secreto De su brazo? No se sabe Pero Tiene que ver Con el hecho De que Pues Obviamente Es el IND Pero es Como que Su dueño Algo así Muy bien Vamos a ver Si es cierto Wow Vamos a ver En el momento De que Se trata Realmente Es un as bajo La manga Claro Órale Vamos a ver Si realmente O sea Va a lograrlo Wow Wow Y todos Confiaron en Natsu Mavis Es la Chida Ella es La buena Estratega Eso va a estar Difícil Enfrentarse A los Esprigants No vamos a hablar De los 12 Nishka Se le conoce Como el Mago Negro Más Poderoso Muy bien Daga Los Esprigants Esos Son muy Poderosos Pero Se van A reunir En esta Ocasión Se van A reunir Todos Vamos a Verlos Ahí están Aunque Que faltan Algunos Name Heart Oh Consul Consejero De Cere Muy Bien No Oh Este va a ser Obviamente Oponente Agil Este Cuarto Si es Uno De los Vas Agresivos Pero Bueno Al menos Este va a ser El Contricante Del Axis Digo No De Natsu Probablemente Oh Mis sentimientos Mis acciones Bueno Destructora De Naciones Oh Ella probablemente Brandish Va a pelear Contra Erza Si Esto va a estar Canijo Amigos Esto se va a Poner Muy Bueno Soy yo La que Te odia A ti A la Vecha A mí No son Directas Entonces Di María Allí Está No sé Nada Sobre Su Magia Ah Muy bien Goto Serena Ah Bueno Pues este Cuate Este Cuate Dejó 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 Para formar Parte De los Magos Santos Algo así Este es el Más Loco De todos Me refiero Goto Serena El Más Poder De los Diez Magos Santos En el Mal Sentido Claro Este Cuate Pudo Con Ellos Este Cuate Uy Este Según Este El Más Fuerte August Me Parece Ragnarok August Él está A otro Nivel Así Es Pues Este Nos Acaban De Dice Que Si Pues Es Un Viejito Ala En serio Uy Entonces Natural Lo debe de usar Contra Zeref No Realmente No Porque Al menos El Inmortal Aquí Zeref Wow Y faltan Seis Bradman Nine Heart Wall Que Pecaminoso No Muy Bien Y Van a Terminar Con Agnología Oh Nos Nosotros Y Aún Así Azumecha Ahí está La buena Estratega De todos Muy Bien Amigos ¿Será Que Esto No Puedo Dejarlo Solo En Tus Manos Uh Si No Wow Es Que No Manches Atacarlos Con Todo A menos Si Se Los Unieran Otros Otros Grameos Uh Empieza El Festival Del Asumecha No Pues Si A mi No Sé Pero Me Encanta Muchísimo El Soundtrack De Fiar It Y Creo Que Acaba Vamos A ver Si Vamos A Tener Más Ay Van A Pasar Agnología Seguro ¿Será Que Este Cuate Se Nos Va Unir O Algo Que Devoro El Dragón De Fuego Oh Uh Lo Devoraré Todo Asumecha Ya se Transformó ¿Cómo Es que Este Cuate Se Puede Transformar En Dragón Ya Lo Habían Explicado Este Es Un Dragon Slayer Que Si Pues Es Muy Fuerte Este Cuate Asumecha Amigos Bueno Vamos A ver Los Adelantos Vamos A ver Antes De La Pelea Por Su Supervivencia Ok Una noche Tranquila Y Todo Ya De noche O sea Tan Rápido Magnolia Bueno Bueno Es Solamente La Defensa De Magnolia Amigos Wow Amigos Se Viene Se Viene Lo Mejor De Fiat Y Tate En Estos Siguientes Es que No puedo Creerlo Fiat Y Tate Se Está Poniendo Muy Buenísimo No Habíamos Visto O sea Algo De Tan Alto Poder Mágico O sea Si Los O sea Si Los Demás Estaban Según Creíamos Que Eran Fuertes Ahora Esto Está Otro Nivel Lo Van A Atacar Con Todo A Fiat Y Tate Se Viene Una Gran Una Gran Guerra Amigos Se Viene Una Gran Batalla Va A Estar Muy Genial Los Capítulos Espero Que No Suceda Nada Con El Canal Ni Nada De Eso En Que Este Es Uno De Los Mejores Arcos De Fiat Vamos A Verlo Vamos A Verlo También Y Pues Esperemos Estoy Muy Emocionado Por Ver El Siguiente Capítulo Ya Saben Que Si Le Gosto Este Video No olviden Suscribirse A Mi Canal Compartir Este Video Darle Manita Arriba Para Que Esta Comunidad Siga Creciendo Y Nos Vemos En El Próximo Capítulo